Hola, bienvenidos a la formación, soy Rafa, coordinador de accesorio y posiciones, y hoy vengo a explicaros un poquito de qué consiste el próximo examen de Osiris Amistrativos de Servasa, que se celebrará el próximo 13 de mayo de 2018. Este examen, si habéis leído la convocatoria, sabéis que se estructura en 60 preguntas, 8 de la parte general y 52 de la parte específica, que deberemos realizarlo en un máximo de 73 minutos. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos 1 minuto 20 segundos por cada una de las preguntas. Por lo tanto, o lo tenemos muy claro, o va a ser complicado que improvisemos las respuestas. ¿Vale? ¿Cómo se puntúa? Pues las preguntas tendrán un valor de 1 punto por cada acierto que tengamos, pero las que, no os equivoquemos, las erróneas restarán un tercio de ese valor, es decir, 0,33 puntos por cada pregunta errónea. Tened en cuenta también que las preguntas que dejéis en blanco no van a tener ningún valor, ni sumas ni restas, por lo tanto, ante la duda, pues es mejor dejarlo en blanco, ya que las respuestas erróneas, como decimos, restarán. También tened en cuenta que las preguntas, cada pregunta tendrá 4 opciones de las cuales sólo una de esas 4 opciones será la correcta. ¿Vale? Así que nuestro consejo es tomarlo con calma, tenéis un minuto y 21 segundos por cada pregunta, pensadlo bien y contestad sólo aquellas que estéis al 100% seguros de que vais a acertar. ¿Vale? Mucho ánimo para ese examen del 13 de mayo y esperamos aquí en la información. Por cierto, en un próximo vídeo vamos a subir cuáles son los temas clave para preparar este examen ya a falta de pocas semanas para empezar.